Soy relativamente novato y en mi intento solamente trato con la nueva estructura poética que con mi amada musa alfabética sostenga al menos algo de estética mi obra no sea odiosa o dietética me regodeo jodeando entre versos que si rimando ando nada atrevido ni timorato a veces con singular fonética y siempre con mi verso educando poema con rima JB voy educando rima JB en versos de casi la voz autor Hermes Barillas Labrador en voz de en ese de su cerebro formando ciruganía y el arco iris de los niños